Vamos a continuar Vamos a continuar con la campaña de Grom Vale, quiero mezclar este ejército aquí En los efos oscuros, se están ocupando de este lado Así que, vamos a movernos aquí Vamos a intercambiar tropas ¿Me dejo o no me dejo? Vale Vale, eh... Esto aquí Esto por aquí Me voy a quitar los goblins Prefiero llevar aquí Mandanga de la buena Esto fuera Esto ya llevo Me voy a meter más tropas de piedra Los tropas de piedra A ver, espérate Joder, es que demasiado Marqueros Esto fuera también No, no, esto lo necesito Tienen una bonificación Me quito Una de estas Vale Y con este Vamos a apoyar el ejército de Gringo Y con este otro Vamos a ir para abajo A por null Ah, no, está asediándolo En este caso vamos para la derecha también Está asediándolo las ratas, tío Está asediándolo Eh... ¿Cuándo dejo de subir de nivel aquí? Porque joder, tío Y creo que ya está todo Guau Estoy perdiendo muchos ejércitos, eh Estoy perdiendo mucho Debería de prepararme también otro por aquí abajo Algún ejército En Sartosa quizás Aunque me quedan aquí dos ejércitos todavía Pero creo que voy a necesitar más, eh Voy a prepararme uno aquí en Sartosa ¿Cuánto me queda para...? Este le quedan cuatro turnos Este quedan dos Tengo aquí a este también Cadio Goblin Y aquí Tengo al triturador Y tengo este también Podría reclutármelo Costo de reclutamiento menos 10% a los grandotes Y orcos negros reclutados Me gusta Pero aquí tengo para... Sí, sí que puedo Wow Este me lo voy a llenar de orcos negros ¿Cuánto era el porcentaje? Menos 10% Grandotes y orcos negros Y aún así creo que no es el precio... Yo creo que no, eh Yo creo que no No, aquí no voy a poder ahora mismo Luego lo miro Vale, este señor Serpiente al lado de jabalí de... Vale Capacidad de movimiento Eso es lo primero Y tengo que ponerle 7 Jabalí de guerra Creo que de momento No se lo voy a poner Esto Lo vamos a hacer duro Como una roca Y fin del turno, ¿no? Ahora es el momento ¿Qué hora es, joder? Vale Vale, gente Me lo han saqueado ¡Hombre, Lohan! ¿Te has quedado aquí? Crack Mira, pues Te voy a presentar a un amigo Este aquí Y ahora si quieres sales Orcos grandotes 996 996 Aquí A ver este ¿Qué coño? No puede ser No entiendo por qué Me sale aquí más barato Pero obviamente A mí El imperio No me va a tocar los cojones Full orgón negros Vamos a meternos Vamos a meternos Algo de rapidez Incluso un ídolo errático Me voy a quitar lo de estos Para que no Tarde tanto Obviamente me lo voy a poner aquí ahora Otra vez Serían cuatro turnos Vale Y aquí Algo rápido Tengo esto El carro este Y tengo los garrapatos Aún así A ver Velocidad 67 ¿Cómo combinarlas? Bonificación de carga Existencia física Vale Merodeadores Merodeadores Hostia una de jabalís Estaría de puta madre Pero creo que no puedo aquí No Cuatro Tengo seis ya Tío Espérate un momento ¿Qué puedo pillar por aquí? Una de todos Todos del río Vale Esto ya se están preparando Guaper 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 A ver Como lo tenemos Es que allá donde Lo deje libre Me van a reventar Lo reparo Es que me lo va Me lo va a follar Tío Lo voy a dejar así De momento A ver Es que está tocadísimo Tío Esto Y temple Si quieren también Aunque tengo muralla Gua Tío Lo que puedo hacer Es reclutar aquí algo Y aún así Creo que no podría defenderlo No podría Y esto aquí ¿Qué hay? Joder Otro 16 Yo por lo de Kidle Eh Telita Vale Necesito este refuerzo Ya aquí Vale Vamos a tirar por aquí A ver ¿Cómo está el asunto? Solo está Polmar Está reclutando el cabrón Desde aquí Voy a llegar Aquí no Tampoco ¿Por qué no le No le cojo nada? Vale Cae aquí Este por aquí Aguantado un poco más Muchachos Oye ¿Y estos qué coño hacen aquí? ¿Qué hace el Tharion aquí? ¿What? ¿Puedes resucitar? Me acabo de quedar loco ¿Una facción? Ah ¿Ext natural wird ¿Ext natural esto? Gracias Cratch Oye ¿ Republicans No Queren Oye ¿ Lo Queren ¿Egen No Y el jefe goblin Me da que hoy no terminamos esto, tío Si lo teníamos hecho ya Se nos están poniendo malas Es que estoy en dos frentes A la vez Esto ¿Lucine? Hostia, que se nos han venido ahora estos arriba No me jodas El tener tantos enemigos Iba todo de puta madre, tío Se nos está complicando la cosa Bueno, tenemos a la costa de vampiro Tenemos a los de Kislev, a los del imperio, a los bretonianos A los enanos Que han desaparecido, a los atos efos que también han desaparecido Herido ¿Cómo? ¿Qué cojones? No me jodas I'm listening. Do what I say. No one's stronger. I'll put the fear of gawk into them. As I desire. Me acaban de joder A Ignacio ni a otro ¿Quién era? Y a Grutter Pues me cago en su puta madre Víctor ajustada, ¿qué dices? Saquear Arrasar, necesito El guaj ya Aunque creo que me venía bien Para la... Nah, sube a los cojones Dios, esa Es complicado K-France está ahí, tío Está reclutando, está reclutando Cuidado con eso ¿Qué nivel es K-France? 7, 5, 40 Caray, Cadrin Está ahí a tope, tío Aquí sí tengo que seguir reclutando Vale, y en el sur Luxini La perdemos, Luxini liegtos Así Sonido Delta No We implore El Que vaya reclutando eso ahí Arqueros también necesitamos Eh, por cierto, el tema de la receta Me quedan tres Vamos a cambiar la receta Esto lo continuamos Hostia Un eficaz contra infantería Esta no es mala, eh Vamos a probar eso Y daño por fuego Hostia, esta es mejor aún Yo creo Irresistencia al fuego 25% Vale Tiempo de espera Menos 10% a todos los hechizos De todos los personajes Me parece cojonudo Gana 10 desechos Nah Reemplazo de bajas Más 10% Añade 5 unidades de supergarrapatos A tu reserva de regimientos Más 10% de velocidad Más 10% de velocidad Está mal, eh Hostia, lo de la regeneración La polla también Vale Esto Más adelante de esta Guay Tengo otra Otra más Vale Vale, esta Parragón Aquí no sé qué hacer, eh Voy a reparar Luxini Reparamos Esto Skarnik Buenas, Sergio Osechi ¿Cómo va? ¿Hasta qué hora estarás en el stream? Pues... Pues, pues, pues Hasta las 7 yo creo Aunque me voy a traer la comida Porque no he comido nada aún Para saber cuándo hacer la ruleta Eh... Pues no sé Cuando la dé Más 6 y media Quizás 7 ¿Te moló ¿Te moló lo de las ruletas, Sechi? ¿Esto qué quieren? Tratado de paz Vale, saqueo Vale A ver qué pasa aquí No bueno Quiero que puedo, eh Joder, debería de poder No me jodas ¿Qué tal? ¿Tú tú, chistes? ¿Le pido, chistes? ¿Ne pido, chistes? ¿Te molesta? Es un plan ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué te vio? ¿Lo no? ¿Qué te vio? ¿Qué te vio? Hostia, igual eso es un problema Si los dejo ahí al lado de otro Nah, se defiende Hostia, este llega Ah, en marcha Ese sí que llega Creo que me defiendo Vale, arriba ¿Dónde está Tag? ¿Cómo va el reclutamiento? Vale, va bien Y esto de aquí Voy a dejar eso tal cual Este me sigue robando aquí En mi cara Son 18 No Si me voy Es que me pueden Es que este me puede atacar desde aquí Igual de home Si me muevo de aquí La puedo liar Y están llegando los refuerzos ya O sea que Ni el Dean ¿Cómo está? Hostia, que este es Baltasar Aquí este es Rukai ¿Joderé con él? Victoria pírrica Pierdo en el garrapatos Me suda los cojones Toma el control No, necesito Necesito guaj Si, me regusto ¿Qué hora es en España? Porque soy de Argentina Y no sabía cuántas horas Eh Un par de horas ¿Luminarca? ¿Es un morde? Están rodeadísimos Han llegado Han llegado los refuerzos, papá ¿Cuánto le quedan? Vamos a hacer un repaso así ¿Cuántos asentamientos le quedan a esta gente? 12, 7 Y 12 Realmente Kislev me da igual Los que necesito matar son a los del imperio Y... Y a los... 12 12 territorios A los de... Aquí tienen 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 Vale, son estos de aquí Del norte Ok Vamos Termino con Mordain Pero voy a guardar Termino con Mordain Y luego ya me voy al norte Lo de Kislev Realmente Es que claro Es para Para que no me toquen los cojones Básicamente Los de Kislev Por eso tengo que terminar con ellos Pero Ryukai A ver Puede ponerse aquí Que recupera algo de tropa Yesen Vale, ya está, ¿no? Voy a pasar turno Y... Espérate Fuera esto Vale Voy a ir a por la comida Un momento Vamos No Ni 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 1 2 1 2 3 3 2 2 ¡Gracias! 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 ¿Quién me ha atacado? ¡Gracias! No me jodas... A ver, si tengo retirada, ¿me pillan? Es que no sé dónde estoy ¿Qué me pasa eso? ¡Gracias! Otro día, otro triunfo. ¿Tieneslo? Nunca conocí a un hombre que no se ha matado. Tiene que haber los que he dejado juntos. Vale, eso es fuera. Me lo van a reventar, ¿no? ¿Qué coño? Mira, tío, se me ha quedado a nada. No, no, no. Vale, cosas. Es que está reclutando. Voy a hacer una cosa. Chihuahua. No, no, no. No, no. Yo soy del este de España. No, no, no. No, no. No, no. Ah, pues está asediando Vale, eso por ahí En el sur ya lo hemos hecho... Sí Aquí ya se nos están juntando todos Perfecto ¿Cuál es el que no es...? Uh, este héroe No lo he movido Va para allí No puedo enjuearlo ¿Has ido? Vamos Va, pero este cuando ha hecho Lo muevo para aquí Es carni No Eh, ¿quién ha sido, tío? Nada da igual Buena vista No No sé ni siquiera Si este son en España Supongo que sí Pero no lo conozco No sé qué werd No Termino Puebla No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. Gracias. Madre mía. ¿Dónde está el escritor? Aquí vamos. La guerra está aquí. Esa es. Vale. Vamos a correr fuerzas. ¿Eso es agua? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Salvamos! 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 ¡Vamos vosotros! ¡Salvamos! ¡Tengo 10 días de dormir! ¡Salvamos! ¡Vamos derses! ¡ELO CA EMPLETA! ¡Si es lo que culo! ¡No力a contra Strca! Vale, este Go, go, go ¿Quién ha tirado su hechizo? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde están la peinencia? ¡Ven! ¡Vamos ¡Ahhh, nevimos! ¡Vamos! ¡Ata, chicos! ¡C forgot deákla proves to action! ¡Ata, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, creo que lo tenemos, eh Creo que lo tenemos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a perder bastantes aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, lo voy a hacer de apoyo De Azag, yo creo Vámonos para allá No hay nada de ahí, ¿no? Y aquí ¿Qué hay? Aquí hay 6 tropas Con este yo creo que me lo hago bien Sin ningún tipo de problema Y aquí me... Hostia, que aquí me estaban asedillando Cierto, cierto es Son 15 turnos Y este, este que hace aquí Dios, está en la mierda Vale, claro, ha sido el ataque este Que hemos recibido en Waldehawk Vale, me lo reviento Vale Y ahora se queda en la mierda A ver, se queda abandonado esto, ¿no? Bueno, tan abandonado no se queda, ¿eh? Tan abandonado no se queda Necesito volver Y esperar el guaj Vale ¿Esto qué es? Mercader de alimentos Hostia Estaría bien ir Aquí puedo pillar Vale, esta zona ya está clara, ¿no? Hostia, con este puedo ir aquí Y también pillar a este Y reclutar global Con Gringor ¿Puedo reclutar? No puedo Cuatro turnos me quedan Vale Puedo pillar de estas Estas son de las explosivas Estas me gustan a mí, ¿eh? Y orcos negros Hostia, pero son tres turnos Tres turnos aquí no voy a gastar Ni de coña Voy a pillar de estas Buenas, Celesar Una pregunta Dime Dispare usted Vale Esta parte ya la tenemos Para hacer una emboscada Solo es con la opción De emboscar Eh, sí Creo que sí Vale, la parte sur Vale En fin Subo de nivel Algunas habilidades Y fin Quitamos el turno Vamos a ver Espera Sigo ¿Qué es lo que se Gorana? ¿Qué es lo que sejaran? ¡Por favor! ¿Qué es lo que sejaran? ¿Qué es lo que se rino? ¿Qué es lo que se hiciera? ¿Qué es lo que se funda? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se siente? y aquí con este gran jefe goblin vale, resistencia contra proyectiles gran jefe orco negro seguimos subiendo el tamaño del liderazgo o más vida, más vida azah vale, tenemos que aumentar los orcos si se puede estoy aquí pero madre mía cuántos estoy subiendo, tío vale, ahora sí vale, a ver si te subes muchos puntos de éxito al emboscar etcétera al atacar no hay opción de que embosques no, no no, elesar no, no, no cuando te subes los puntos de habilidades es para que la probabilidad sea más alta a la hora de cuando tú haces emboscada porque cuando haces emboscada puede ser errónea o que te salga bien o sea, no es 100% cuando tú estás emboscando hay un porcentaje hay un hay una probabilidad y si te subes las habilidades de emboscada pues tienes más probabilidad de que de que te salga bien que está por salir habrá eh los hombres lagarto no por el momento no de salida por lo menos no luego seguramente a lo mejor cuando metan el mapa de imperios mortales y cosas así como hicieron con el 2 el 2 con el 1 por ejemplo si tenías los juegos anteriores ibas a tener las facciones esas eh a la no a la no por eso chicos eh se agradece un montón si estáis por aquí apoyando el streaming dejar un buen follow porque el día 10 tenemos warhammer 3 ¿vale? vamos a estar eh dándole caña tenemos acceso anticipado gracias a creative assembly que confía en eh en mi y en y en la gente que me ve aquí en el directo y me han dado acceso anticipado estoy preparando un montón de contenido de warhammer 3 así que espero que os guste bienvenido a la secta misión asignada ahora tío a estas alturas nah bueno da igual esto para servir ¿dónde está? y listo para servir también oh mama oh mama oh mama ¿dónde está gringos? wow no me jodas que lo he llenado de mierda esta azul ya ¿no? mira con este voy a ir aquí victoria ajustada victoria ajustada pero ¿por qué no está Gringor ahí al lado tío? espérate joder y pierdo una de garrapatos no 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 ni de coño ni de coño vale necesito quitarme algo a ver si me llevo de esto aquí son dos con eso ya me vale ¿no? y aún así creo que ahora se jodería bastante ¿no? me sigo llevando uno tío va Gringor que vaya aquí y los héroes estos que vayan con Gringor y el el chamán orco también este señor que vaya a apoyar a ver pierdo ¿qué? la goneta me ayuda y este tiene que ir a Bechaffen ya tiene que ir his left no es un objetivo prioritario vale más o menos hostia aquí siguen asediando tío tengo que ir ya te lo estás enviando ¿no? se ha puesto en ¿qué coño? ¿puedo atacarle con la me lo dejas ¿eh? son 18 No, me voy a meter aquí Buah, se está en la mierda Vale, ¿cuántos asentamientos le queda? Al imperio A ver, lo debería tener, siete Imperio, nueve Vale, son estos de aquí ¿Y los elfos oscuros no avanzan o qué? Vale, y abajo, con los bretonianos A ver cómo está el lío Este sigue reclutando Este puedo hacer aquí Más dinero Y esto lo tienen ahora Y aún así tienen bastante Sí, la de los hechiceros Tienen bastante guarnición Necesito, tío, el guaje ya Mira, estos son Estos tienen poco Estos dos Bueno, poco Relativamente poco Vale, voy a ir Voy a ir aquí Y vamos a A robarles un poco Y con estos igual Hostia, ahí hay peña Vamos a llevarlos juntos No debería dar problema Si los llevamos juntos En dos turnos ¿Qué puedo llevarme? Joder, tres turnos, ¿no? Tres turnos, no, cabrón Ah, que estos son tres turnos No me jodas Full caballería, ¿eh? Full jabalisa, saco Ya verás Vale, esto ya está En la parte norte ya está Que le hemos echado un vistazo Todas las cosas están bien Vale Subimos de punto de habilidad Y pasamos turno Masacre por fin Gringo, orpi, el hierro Vamos a ponerle esto Y así ya le metemos El masacre de tal Esto por aquí Vale Velocidad de recarga De vientos de la magia Chihuahua ¿Una araña para Chihuahua? ¿Se la merece? Caudillo orco Vale, este sí que está más Recién Proyectiles Proyectiles que Contra los putos arcabuceros Y arqueros del imperio Tela Tela Y los batidores también Vale, fin de turno No sé por qué se ha ido Tengo que intercambiar con estos Para dejar un hueco a este héroe Para que vaya con Azag ¿Esto dónde es? En Etchen No me jodas Ah, y me la saqué Tengo que quitarme este héroe Ya de aquí De en medio Misión asignada Un carro Recutar un carro Mira, con este llego Llego aquí, eh Espérate O ya está, tío Me lo quito de en medio Pero estoy claro Estoy llegando Joder, que sí llega Ah, y encima tengo La guarnición Bueno, que es muy poquita Pero bueno Algo ayudará Esto aquí No te creo Devuélveme la pasta Que me la has robado Que me la has robado Vale Y este tiene que ir aquí Va, dame algo Dame algo Por ejemplo Esto Y esto Y este debería de ir a Este debería de ir a recuperar Porque está en la mierda Literalmente Incluso podría ir a la montaña De Ojo Rojo, eh Ahí puede reclutar bien ¿Le podríamos dar algo más? ¿Un gigante? Un gigante Hostia, un troll Troll de río Troll de piedra no tengo Pero bueno Troll de piedra Gigante Toma por el culo Pero tengo que recuperarlo ahora ¿Cuándo hay esto? Esto por aquí Esto por aquí Esto ya lo hemos terminado Este que vaya No puede A ver aquí No, tampoco Este aquí sí que llega Que rabacezca unidades Y con eso Creo que aquí ya hemos terminado Este tiene que ir hasta aquí Vamos a llevarlos Vale, falta el sur ¿Aquí qué falta? Coño Uah, chaval Madre mía Vale, esto puede ser nuestro ya ¿No? Vale Pues vamos a tomarlo No No Vistola ajustada Vale, pues no pierdo nada Vale, perfecto Ya está Eh, arrasamos Sí Tengo el guaje No No, en la próxima En la próxima tengo el guaje Con el guaje Ahí ya sí que Aquí se termina todo Esto vamos a dejarlo aquí No quiero sorpresas Este Así Vale Ahora sí pasamos turno ¿No? ¿Decreto qué? No, ¿asentamiento disponible? ¿A dónde? Skarnik Señor Skarnik Vale 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 ¡Suscríbete! Vale, este nada Perfecto Pues Señor Ryukai Horrible Se iba ahora aquí Y Azag Compañero Ve tirando para el norte Que tenemos faena Y Gringor En cuanto lleguen estos Nos vamos también Más, podemos ir tirando yo creo Este que apoye a Azag Y este que apoye A Gringor Vale Y estos dos por un lado Y estos dos otros por allá Y el Wagh Ah, el Wagh lo puedo convocar ya Objetivo Es que creo que El Imperio está finiquitado Entre los esfuerzos oscuros Y yo ahí lo vamos a aniquilar El problema creo que va a ser Un poco estos Entonces Vamos a poner las islas De los hechiceros Raza proyectiles No Veinte turnos Veinte turnos tenemos Es más, aquí puedo reclutar A Jorgensen Y al triturador Poca broma Espérate un momento Ah, que está aquí Lowe Vale Pero espérate Crack Espérate ahí sentado Es que desde ahí creo que llega El problema es que desde ahí creo que llega Y este tío no tiene que tener poca No tiene que tener cosa Pequeña Eh, no tenía No tengo un Vale, este Vale, este ya está listo Este ya está listo Va para allá Vale, de aquí puedo reclutar también cosas ¿No? Vale Mira, aquí voy a poner Al señor Jorgensen también Y vamos a reclutar aquí Más orcos negros Y aquí Esto Guau, es que aquí flipas, eh Grom no lo he movido Ah, solo es también ¿Qué hacemos? Es que este solo no creo que Bueno, tengo un montón de orcos negros, eh La verdad Es probable que sí que pueda Guau, pero es todo contra la infantería, eh Contra la caballería que hago Skarnik No, voy a meter aquí Voy a meter aquí a Grom Espérate Para emboscada ¿Cuánto necesito? 25% Ahí Vamos a meter emboscada Este Vamos a hacer lo mismo Listo Y este Me la voy a jugar, eh Entrando aquí Aunque bueno No tienen tantos Realmente Si salen de la ciudad Y este en cuanto pueda También lo mire Vale Y aquí arriba El movimiento Ya lo he hecho, ¿no? Este señor Ya ha llegado aquí ¿Puede reclutar? No puede reclutar de momento Estos Ya los he movido Todos Perfecto Subimos habilidades Y Y pasamos turno Buah ¿Esto dónde es? ¿Qué coño? Ya la desesperada Ya, ¿no? Carap buffar No sé dónde es esto Espartano De nuevo Al combate ¡Maquiló! ¡Au! 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 ¡Maquiló! ¡Bienvenido! ¡A Esparta! ¡Au! 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 ¡Cuarenta y cuatro ¡Mesajos! ¡Au! 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 ¿Qué pasa, Maquilá? Muchas gracias ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¡Va la guerra! Eso fuera Eso mismo Hostia Es este de aquí Buscada frustrada Vale ¿Qué coño haces aquí? No puedo moverme Coño, ¿y este? Han vuelto a retomar ¿Puedo con ellos? No en este mundo No en este mundo O en el otro ¡Yo soy Trixie! ¡Suena como una buena idea! ¡La más amplia! ¡Ey! 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 Aquí sí que puedo entonces Con el guaj Ya no hay miedo No me jodas que me queda aquí Como una puta rata Vale Y este también tiene guaj Dios Sí Vale No hay miedo ya, ¿eh? Para delante Terminamos aquí, gente La campaña ¿Cuánto llevamos? Hostia, pero llevamos 1.25 ya 1.25 de grabación Dios Vamos a tener que Vamos a tener que parar, ¿eh? Sí Vamos a parar Y este pues Muy probablemente Sea el penúltimo Capítulo de De la serie